Cuando escuchan, se menean, se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean, con tus amigas en la pista se menean Hola, bienvenidos, mi nombre es Sofía Estupinian y soy la reina de la fiesta Julia 2017 Quiero invitarlos a que disfruten del Día de la Juventud en Santa Ana Bueno, han sido invitados a participar y a concursar cuatro grupos coreográficos Y uno que venía de exhibición A mí me parece muy importante no solo en grupos coreográficos Sino que también estuvo en la competencia de bandas Y ahí se ve que se integran un montón de jóvenes Y es bastante bueno, ¿verdad? Porque ocupan su tiempo en cosas productivas Como nosotros en Santa Ana tenemos nuestras fiestas patronales Estamos celebrando el Día de la Juventud Así como nuestra reina que ya habló con ustedes Este es un acto, se puede decir que cultural Ya que es la danza moderna Que todo el día hemos tenido actividades así Un, dos, tres, rego Todos estos días tenemos muchas actividades aquí en nuestro parque En las mañanas tenemos cada día un desfile diferente Se los invito a que vengan a nuestras fiestas patronales Tenemos actos deportivos, de turismo, bueno de las diversas reinas Somos deporte, cultura, turismo, la reina de las fiestas jules y la de juventud Tenemos diferentes actos y festivales para cada una Así vive la ciudad morena Sus fiestas patronales Con mucha diversión, adrenalina, entusiasmo Y también la música y la danza de los jóvenes Y usted está invitado también a que pueda disfrutarla Y visitar el campo de la feria Camarógrafo de Roberto Alfaro Quiere esperar algo de noticias Cuatro Misiones